En este video vamos a ver cómo podemos instalar Camtasia Studio 8. Estos son los instaladores. Hay que tomar en cuenta la información del número serial que hay en este archivo para la parte del proceso de instalación. Me voy a copiar este número serial. Y ahora vamos a continuar con la instalación. La instalación se hace por medio de ejecutar este programa y es el procedimiento típico de darle siguiente, siguiente, siguiente al programa para la instalación. Es un poquito pesadito, pero se puede. Ahí está la instalación. Hay que escoger sí o sí un idioma. Después podemos cambiar el idioma a español. Es cuestión de presionar OK y ya la instalación comienza. Ok, aquí presionamos Next. Aceptamos los términos de licencia. Y aquí podemos decirle que no queremos conectarnos con Internet para hacer que el Camtasia se conecte con Internet y eso es todo. Acá en vez de 30 días de evaluación elegimos licencia. Y aquí en la parte de abajo pegamos, control de chica, pegamos el número de serial que nos guardamos. Aquí arriba podemos poner lo que queramos el nombre. Continuaremos con Next. Y con eso ya el instalador tiene toda la información que hace falta. No necesitamos cambiar nada aquí. Simplemente ahora presionamos el último Next antes de que comience la instalación. Y vamos a salir a la carpeta Camtasia Studio. Ya ha terminado la instalación. Presionamos Finish. Y me está preguntando, ¿quiere abrir un navegador? Le voy a decir que quiero cancelar. Estoy presionando la tecla Escape. No quiero que abra nada. Entonces retrocedo ahora al traductor y al crack. Y estos tres archivos los tengo que copiar. Y me tengo que ir a mi disco C. Aquí está mi disco C. Y ahí tengo que buscar la carpeta TechSchmidt. Que me figuro debe estar aquí. TechSchmidt, Camtasia Studio 8. Entonces archivo de x86 de 32 bits. TechSchmidt, Camtasia Studio 8. Y aquí en medio de todos estos archivos pegamos, control de chica, todos los archivos que nos hemos copiado. Y le decimos que queremos reemplazarlos. Y a repetir esto. Hacer esto para todos los elementos actuales. Continuar. Y eso es todo. Listo. El programa ya está instalado. Y ya está craqueado. El programa ya está instalado. El programa ya está instalado. El programa ya está instalado.